La realidad dicta que Pérez Celedón es uno de los seis cantones del total de 81 del país con mayor cantidad de accidentes de tránsito. Dos tramos específicos de la Ruta Interamericana Sur acaparan la mayoría de accidentes según el informe del COSEBI. Hablamos del kilómetro que pasa frente a los tribunales de justicia y también del kilómetro que pasa frente al Mall Plaza Monte General, donde incluso hay un puente peatonal que no se utiliza. Es por eso que en el Consejo de Seguridad Vial piensan tomar como ejemplo a Pérez Celedón para elaborar un plan piloto que convierta al cantón en un modelo latinoamericano de seguridad vial. El deseo máximo de nosotros es poder consolidar el convenio que requerimos con el gobierno local, con la municipalidad para poder poner de nuevo en funcionamiento el parquecito e inclusive en una etapa mucho más avanzada, mucho mejor desarrollada con una inversión importante que nos permita ojalá convertir a Pérez Celedón como un cantón modelo en la gestión de la seguridad vial a nivel país. Tenemos todos los elementos necesarios para poder implementar un plan que inclusive les puedo decir que no existe otro con ese potencial ni siquiera a nivel latinoamericano. En la sesión extraordinaria se aprovechó además para solicitar una ciclovía. Al Complejo Cultural asistieron gran cantidad de ciclistas para hacer dicha solicitud. Es muy importante para nosotros que tal vez se entienda que nosotros, bueno yo como ciclista en algún momento hice o anduve en las carreteras o ando en las carreteras porque pertenecía a un equipo profesional, era la manera en que en ese momento me ganaba el dinero, no solo esa forma de andar en bicicleta existe ahorita, hay gente que agricultores, amas de casa que también utilizan las vías para usar las carreteras, o sea para andar en bicicleta y no se nos respeta ¿verdad? Esta solicitud fue ratificada por los regidores, quienes esperan concretar este ambicioso proyecto. Es el momento de que este consejo se ponga una flor en el ojal y emprendamos ese proyecto tan anhelado, de ver si contamos con una ciclovía acá en el cantón de Pérez Salidón, muy importante tanto para el ciclismo profesional como para los ciclistas que hacen el ciclismo recreativo y esos montones, cientos de personas que se desplazan en bicicleta a trabajar. Yo creo que es muy necesario, muy necesario contar con una ciclovía o una vía de acceso para los ciclistas, porque si, no solo los ciclistas son atropellados en esta carretera, a veces uno maneja con un carrito pequeño y también lo arrincona. Pensar en una ciclovía es pensar en recreación, es pensar en que los muchachos que están practicando deporte, que están en Juegos Nacionales, que están en competencias nacionales, puedan estar seguros, compitiendo, entrenando, que la familia pueda salir tranquila. Desde ya los listo, para que tengan un poco de perseverancia, hay que empezar lento, pero hay que ir paso a paso, porque este proyecto es un proyecto bastante ambicioso y yo creo que es importante que lo tomemos acá. Por su parte, el alcalde Jeffrey Montoya resaltó la importancia de contar con funcionarios del COSEBI y exponer las dos grandes necesidades como lo son el parquecito vial y la ciclovía. Creo que, indudablemente, es un paso importantísimo que estamos dando el día de hoy. Le estamos haciendo una petitoria formal al Consejo de Seguridad Vial en dos sentidos y que ya los hemos conversado con las autoridades que corresponden. Uno, que es la disposición del inmueble, oigan, y que en eso ya lo hemos conversado, la disposición del inmueble del Parque de Seguridad Vial para el desarrollo de diferentes temáticas por parte del COSEBI, así como también la otra petitoria que tiene que ver con la construcción de esta ciclovía. En el Consejo de Seguridad Vial reconocen que el proceso puede ser lento en cuanto a la construcción de esta ciclovía, pero que harán los esfuerzos para convertirlo en realidad. Bueno, lo que son los estudios técnicos, como lo hemos mencionado en otro momento, pueden ser relativamente rápidos. La decisión en realidad, o el tiempo que toma, es definir cuáles son los usuarios hacia los cuales queremos orientar un proyecto de esas características. Porque, tal como lo han definido otros compañeros, hay dos tipos de usuarios, los recreativos y lo que son los usuarios cotidianos, que por necesidad de transporte utilizan la bicicleta. Y obviamente, no siempre los mismos espacios se tralapan o son los mismos, valga la redundancia, sino que ese análisis, ese estudio de campo, es el que se puede realizar en un periodo de tiempo relativamente corto, digamos que unos cuantos meses, siempre que se pueda avanzar en lo que son los trámites administrativos y políticos propios del gobierno local, la Municipalidad del Consejo. Los ciclistas, según los datos de Cusebis, se vieron involucrados en 21 ocasiones en un accidente de tránsito en el 2014. Números bajos comparados con los 208 motociclistas accidentados en el mismo año.